Hola, soy Dustin Cardenas, te vas a hacer unas preguntas acerca de tu empresa, cuéntanos que haces, que hace la empresa y que servicios ofrece. Bueno, mi empresa se llama La Montana Producciones, es una casa productora, hacemos cualquier tipo audiovisual, pero nos especializamos en cine y publicidad. Bien. ¿Qué los diferencia de las demás competencias en el mercado? El factor diferencial con nuestra casa productora de las demás es que somos un grupo interdisciplinario que acompañamos en todas las etapas de producción del cliente y hacemos que sus ideas sean realidad. También, como otras cosas, trabajamos todo original, desde la idea hasta la música y hacemos todos los procesos que están en la vanguardia de cine. ¿Cómo y cuándo empezaron? Como todo empezamos jugando con un amigo en la universidad, nos pusimos el nombre, entramos a hacer nuestros trabajos, entramos a crear nuestra identidad y pues decidimos regresarnos ya al mercado y pues se vieron los clientes, personas que nos han acompañado y pues ya ese proceso ha sido de seis años desde la universidad. Ya pasamos la universidad, ya estábamos todos graduados y seguimos trabajando. ¿Y cómo consiguieron consumidores? ¿Cómo ganaron popularidad? Primero, pues dentro del medio ganamos popularidad por nuestro talento. En la universidad empezaron a fijar los profesores, los demás estudiantes, que teníamos un buen potencial y que éramos un grupo organizado, entonces empezaron a convocarnos y así empezamos a darnos a conocer. En el lado del marketing y de los clientes, nos unimos con personas que tenían proveedores y clientes, fundicistas, agencias de publicidad, tocamos puestas para que gente vendiera videos por nosotros y nosotros nos encargamos de realizarlos. ¿Cómo establecen los precios de los servicios? Depende de la idea y del valor estético. Esto es un arte, entonces es bastante intangible. Entonces hay cosas técnicas que se pueden medir por presupuestos, por días y hay cosas como las ideas o los excesionamientos que ya son como los horarios creativos. Entonces es un balance entre los dos, como equipos, horas, días de grabación, algo cuantificado, y las ideas que no tienen precio. ¿Y cómo escogieron los servicios que desean ofrecer? De acuerdo a nuestras habilidades, nosotros podemos ofrecer algo que no supamos hacer. Entonces nos conocemos bien y sabemos hasta dónde podemos llegar. La audiosidad pues hay muchísimas ramas, entonces uno tiene que también delimitar qué es lo que puedo ofrecer. ¿Y cómo se hacen conocer? ¿Cómo utilizan la publicidad de marketing? Por medio de internet y el voz a voz. Por medio de internet, pues ya en este mundo transmedia, nos pueden contactar por ahí. ¿Y qué tenés bien para el futuro? Para el futuro veo una expansión, quisiera tener dos corrientes, una para publicidad, contando más de mercadeo, estrategia, de conceptualización y de otra rama más artística. También nos vemos apoyando nuevos proyectos, vidas nuevas, haciendo cine con mis amigos. ¿Cuáles son los mayores obstáculos y retos que enfrentan? Los retos pues, la verdad, mi gran reto ha sido siempre hacer una película. Después de cada gran película creo que puedo morir en paz. ¿Qué consejos para aquellos que apenas estén empezando una empresa? Trabajo constante. Cuando uno es dueño en una empresa, pues no tiene jefes, pero uno es todos los empleados. O tiene que hacerlo. Y tiene que conocer muy bien cómo funciona. Para eso tiene que ser, como yo la palabra, integral. ¿Les afecta a los cuatro poderes del mercado de alguna forma en lo que hacen? Globalización, cambios socioculturales, tecnología, regulación de contenidos. Pues ya, nos vemos en un mundo totalmente digital y pues lo que nosotros hacemos todos los días se está renovando. Eso para nosotros es un reto. Y es como un estándar donde nos exige estar siempre a la vanguardia, estar siempre creativo, viendo a la gente. Hay más espacios, hay más competitividad, pero siento que es el ejercicio de crear una industria. Y eso, 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 eso. Xero solamente discriminada en tierra. Hmm, ese es Engr Peggy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!